¿Quieres un tubo? Sí. Ay, bien. Vas a meter esto ahí. Ahí está. Ahí estás uno de estos, amor, más que un cubo. ¿Ya entró bien? Yo creo que sí. Me propuse en este ciclo enfocarme a lo que vi en esta semana, junto con Adolfo, obviamente, dejarnos de preocupar por lo que hay en el exterior del reto. Ok. Ahí está, amor. Échame un codo. Un minuto 45 en el reloj. A ver, súbelo. Más para arriba y ahí está. Cuando armamos la tubería lo hicimos muy tranquilos y muy enfocados en armar bien una estructura que se sostuviera sola. Venga, chicos. ¿Qué crees? La actividad de un leopardo. ¿Qué pasa todo? Porque no sé qué me pediste. Pásame el codo y le lleva un andamio. Ese tubo por codo. Un tubo. Ok, vamos a ver. Hay que subir. Ese. El pedestal. Efraín y Pia utilizando los cubos. Ok. No soy buena para todas las pruebas. Creo que hay gente que es mucho mejor que yo como una Pia que se me hace una mujer extraordinaria, inteligentísima, que todas las pruebas las hace. Asegúrate le pregunto a yo, ¿has fallado alguna? Me dice, no. Efraín y Pia ya tienen el primer recorrido completamente armado mientras el de Aide y Adolfo se caen a pedazos. Vamos a tener que ver. Gracias. La tienen. Ahora se la vuelve a pasar Efraín. Vamos. Ahí va, ahí te va. Tienen la primera y ahora hay que colocarla justo dentro de ese recipiente. Vas, amor. ¿Quién es la primera? Creo que lo que podemos sacar y aprender de esta prueba es enfocarnos, hacer las cosas calmadas, tranquilas, pero precisas. Détenlo. Se la pasa a Pia. Détenlo fuerte. Recuerdo que tienen que sujetar de las manijas esas canaletas. Ahí te va. Cinco minutos, cincuenta y nueve, seis minutos en el reloj. Seis minutos y Efraín y Pia tienen dos de tres pelotitas en ese recipiente. Van por la última y pese al tobillo que está casi roto de Efraín Berry en esta prueba. No, ya se me estás, mi amor. Ya sé, ya sé, pero pues... Ahí va. Y con esta pelotita si logran ponerla Efraín y Pia en el final se frenarán el reloj. Bien, bien, bien. ¡Tiempo! Seis cuarenta y uno. Mientras que el tubo de Aidea y Adolfo se sigue y se sigue rompiendo. Esto puede ser similar a construir una relación. Necesitas una base sólida. Si hay problemas, entonces arreglarlos de fondo. Así es como se tendría que hacer una relación exitosa para llevar la bolita a buen término. Frenaron el reloj en seis minutos cuarenta y uno, siendo la pareja con el tiempo a vencer. Tienen tres pelotitas del otro lado y ahora es el tiempo que alguien más tendrá que superar si es que quiere llevarse esos veinte mil pesos. ¡Gracias!